Tiempo de tres minutos. Muchas gracias. Bien, estamos acostumbrados a escuchar por parte del equipo de gobierno, como si fuera una verdad, pero no es cierto que la presión fiscal ha bajado en Madrid. Y no es cierto. Esos 450 millones de hoy o de mañana, 500, como dice la señora Villacis, resulta que no se corresponde con la realidad. La presión fiscal ha incrementado, ¿se ha incrementado, señora Ingracia Hidalgo? Sí. Desde el presupuesto último de Manuela Cármena, un 3,62% en cuanto a la recaudación. Y también le voy a decir más. Esto sin contar lo que hubiera supuesto el que no se hubieran declarado inconstitucionales ciertos preceptos de la plusvalía, porque nos hubiéramos ido al 10%. Esa es la realidad de los impuestos que pagan los madrileños. Y yo le pregunto, ¿qué razones aducen para no cumplir el compromiso que tenían ustedes con los ciudadanos y con Vox? Sí, porque recuerden ustedes que el alcalde es alcalde gracias a los votos de Vox. Y por último también la pregunta, lo que les queríamos preguntar, es, ¿se están planteando realmente hacer un ejercicio, un ejercicio de gestión y de valoración de cuáles son las competencias que está asumiendo el ayuntamiento por cuenta de la comunidad? Porque habría que echar las cuentas y reclamarle ese dinero a la comunidad. No solamente hacerle un favor a la señora Ayuso para que quede bien las encuestas, que eso lo pagan todos los madrileños. Muchas gracias.